Medellín será la ciudad sede del séptimo Foro Urbano Mundial, Equidad Urbana en el Desarrollo Ciudades para la Vida. Este evento que se llevará a cabo a partir del 5 al 11 de abril de 2014, tendrá el epicentro en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor. En el desarrollo de este acto, diversos temas serán tratados a profundidad. Algunos de ellos serán la infraestructura, las ciudades, el cambio climático, la movilidad, la promoción del territorio rural, entre otros. Este foro es la principal conferencia mundial de ciudades que se organiza cada dos años por el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, ONU Habitat, para examinar los retos de las ciudades. El Fondo Nacional del Ahorro hará parte de este importante gran foro internacional, donde presentará, en cabeza de su presidente, doctor Ricardo Arias Mora, los avances que esta empresa industrial y comercial del Estado colombiano le ha dado estos últimos tres años y medio, avances significativos a la vivienda y la educación desde su llegada a la entidad. Se espera una asistencia de más de 160 países con una comitiva que supera los 10.000 visitantes.